Hablemos del tema de la disponibilidad de los kits para hacerse la prueba del coronavirus. Continúa sencillamente generando preocupación entre los ciudadanos. Adriana Navarro nos amplía. Así es, mientras los casos de coronavirus continúa en aumento en el estado, la preocupación de los ciudadanos es dónde hacerse la prueba en caso de presentar síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, aún los kits de detección siguen siendo insuficientes. Hoy en la ciudad de Jaya Lía nos comentaron que están dando un paso importante al respecto. En este momento estamos trabajando con uno de los hospitales locales y con el favor de Dios, en las próximas 48 horas, 72 horas tendremos un hospital donde esas personas que tengan los síntomas de exceso que son necesarios, se puedan hacer esa prueba y los resultados los tendrán en tres horas. El alcalde de Jaya Lía dijo a América Noticias que en cuanto sepan en qué hospital se harán pruebas de rápida detección, lo anunciarán. Hernández ordenó el cierre de parques, bibliotecas y restaurantes, exceptuando las cocinas para pedidos y recogidas de comidas. Y recomendó a los residentes no viajar a Cuba. Y a mí me preocupa mucho como alcalde de la ciudad más cubana fuera de Cuba, porque primero creo que ya no es hora de estar yendo a Cuba en este momento, porque sabemos que el gobierno cubano no va a decir la verdad, no sabemos si hay 10 casos, 1.000 casos. Entre tanto, el Centro de Salud Comunitario del sur de la Florida realizó exámenes de coronavirus en modalidad de autoservicio a residentes de Homestead. Muchos fueron los que se acercaron a hacerse estas pruebas, aunque el número de kits era limitado. Es un kit por persona, solo que estamos haciendo screening, y si tenemos 35 kits tenemos que ser bien menuciosos para escrutinar a la persona que tenga los síntomas específicos que estamos buscando, que nos ha recomendado el CDC. Respecto a la escasez de kits, hablamos con el senador estatal, Manny Díaz Jr., quien nos confirmó que esto es una realidad nacional. Enseguida que tengan los kits disponibles, van a ser mandados a la Florida, porque fuimos uno de los primeros o los primeros estados de pedir la ayuda de los kits, y por eso es que estamos en esta situación. Inicialmente, la Florida solicitó 2.500 kits al gobierno federal, que ya fueron distribuidos, y ahora están a la espera de otros 2.500 más. Por el momento, la Florida tiene 314 casos de coronavirus, de ellos 289 residentes y 25 no residentes. Ya son siete los fallecidos. El condado Miami-Dade tiene 76 casos y Broward, el condado más afectado del estado, 80 casos. El alcalde Miami-Dade, Carlos Jiménez, anunció hoy nuevas medidas para frenar la propagación del virus. Reuniones en los parques están limitadas a grupos de 10 en el condado Miami-Dade. Esto aplica a las playas y a los centros de recreo. Y aquellas personas que asisten regularmente a centros de adultos recibirán las comidas en sus hogares. Y si tienen algún problema, pueden llamar al 311. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.